Días atrás, trascendió la denuncia de un ciudadano que cuestionaba la atención en el hospital de Girona y de León de Rodríguez Lara. Desde esta entidad, se solicitó una entrevista para referirse al caso en concreto. Así es, nosotros recibimos al respecto la notificación y la inconformidad de este ciudadano. Más bien, siempre somos agradecidos porque eso creo que siempre va en pro de mejorar la calidad de servicio que se presta en la institución. Efectivamente, fue una paciente de 71 años que se atendió en el área de emergencia. Como les notifico, procedimos a hacer ya lo que es el tema de auditoría. Es una paciente que se atendió a las 3 y 55 en el área de emergencia por una posible fractura. Fue atendido por el personal de médicos residentes. Presuntivamente, como se trataba de una fractura, y digo presuntivamente porque hasta que no sea confirmado, pues no podemos hablar de un diagnóstico. Necesitábamos una radiografía. Lastimosamente, en la institución poseemos dos funcionarios que están dentro del departamento de rayos X, pero uno estaba haciendo uso de sus vacaciones y nos encontrábamos con un horario restringido hasta las 2 de la tarde. Se procedió a hacer la revisión física, colocación de medicación de la paciente y notificarle, pues, que la paciente era IES. Y nos teníamos la obligación de notificar el caso hacia una unidad de mayor complejidad, que en este caso es el Hospital José Carrasco Artiago. La paciente, gracias a Dios, fue aceptada en la unidad, pero lastimosamente, dependemos de otras entidades que no están bajo nuestro control, como es el EQ911, se comunicó el caso a la ambulancia, lastimosamente no se le trató como una prioridad, porque no cumplía con los criterios que nos manejamos en el ámbito médico, que es el Manchester 1 y 2, y al tener los signos vitales estables y permanecer dentro de todo estable a pesar del dolor, pues, no nos autorizaron el traslado. Sin embargo, se le ofertó a la paciente lo que es el tratamiento terapéutico, que fue la colocación de una férula posterior. Esta, con la única finalidad de restringir un poco los movimientos y evitar que la paciente presente dolor, que es lo que dicen las guías y todo lo que es la parte médica, más no se le enyesó como se había referido, se colocó únicamente una férula posterior y se le brindó a la paciente la posibilidad de regresar al siguiente día, que si contamos con rayos X, la posibilidad de realizarse de manera gratuita en nuestras instalaciones, lo que es la radiografía. Efectivamente, como realizamos la auditoría, vimos y observamos que la paciente llega al siguiente día, gracias a Dios, a nuestra unidad, se realiza a las 10 y a las 11 de la mañana radiografías, ya que se revisa la primera radiografía por un médico residente y para complementar el estudio se le manda a hacer en otro corte para ya confirmar el diagnóstico. Luego la paciente es referida a el área de emergencia, donde otra vez es atendida por un médico residente, se le explica el flujo, como les repito, es una paciente y sí necesita una unidad de mayor complejidad, sin embargo, la paciente no empece a esperar lastimosamente y se retira de la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!